Celebrando el Día Internacional del Reciclaje, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, a través de la Dirección General de Ecología y el Organismo Descentralizado Solución Integral de Residuos Sólidos, impulsó el reciclaje y reafirmó su compromiso con el cuidado y la conservación del medio ambiente, esto implementando programas que involucran a las autoridades, el sector privado y principalmente a los cancunenses. La mandataria señaló que se han implementado ya el programa permanente Reciclatón, el cual se lleva a cabo dos veces al mes en siete centros de acopio, distribuidos estratégicamente en toda la ciudad. Hasta ahora van nueve ediciones en las que se han recolectado 253.783 kilogramos de residuos sólidos reciclables. Ana Patricia Peralta comentó que con esta actividad buscan crear una conciencia de responsabilidad ecológica, impulsando la buena práctica de la separación y el aprovechamiento de los materiales reciclables generados en el Hogar Benito Juarense.